¿Anteriormente en Helena de Avalor? ¡Shuriki! ¡Lanza! ¡Kanasa! ¡Esas páginas están en blanco! No me digas... ¡Kitties! ¿Qué dice ahí? La forma de derrotar a la princesa Helena. ¿Qué es todo esto? Un mensaje oculto de mi abuelo. ¡El cetro de noche! El cetro de noche. Vale, a ver que me aclare. ¿Shuriki y Fiero robaron las páginas para poder encontrar otro cetro mágico? Sí, el cetro de noche. Según todo lo que he leído, es tan poderoso como el cetro de luz de Helena. Pero encontramos un mensaje secreto del abuelo de Mateo a la cazar. ¡Enséñaselo! ¡Ilumínate! ¡Guau! Entonces, ¿ya sabíais todos el poder que tiene este nuevo cetro? Sí. Más o menos. Ya no cojo más días libres. ¿Y qué significa? Al a cazar encontró el cetro de noche y quiso asegurarse de que estaría bien protegido. Así que lo separó en tres pedazos. La vara, el soporte y la joya. Dejó la vara donde la encontró y escondió las otras dos piezas. ¿Dónde? Aún no lo sabemos. Cuando encuentras una pieza, un acertijo oculto te guía a la siguiente. Vaya, los magos nunca ponéis las cosas fáciles, ¿verdad? Eh, si eso impide que Shuriki consiga el cetro de noche, me parece bien. ¿Y cuál es el primer acertijo? ¡Ilumínate! En la ciudad de las pirámides, mirad en el ojo del lugar por donde reptan los guacamayos y vuelan las tortugas. La ciudad de las pirámides, eso debe de ser Tepedmul, la capital del antiguo Amaru. Pero y el resto. Las tortugas no vuelan, los guacamayos vuelan, no tiene ningún sentido. Así son los acertijos. Espero que Shuriki no lo averigüe antes. Por tanto, voy a buscarla. ¿Qué? ¡Helena! ¡Qué rápida es! ¿Donde las tortugas vuelan y los guacamayos repen? Ah, ¿a quién se le ocurriría eso? Obviamente a alguien mucho más inteligente que todos vosotros. Déjame ver esas páginas. ¿Habéis debido de pasar algo por alto? No se me ha pasado nada. Lo dice el que dejó que un adolescente le convirtiera en estatua. Shuriki, cubriremos más terrenos si nos dividimos. Sí, sí. Cualquier cosa mejor que este parloteo incesante. Excelente. Shuriki y yo iremos por aquí y vosotros dos, ir por allí. Nosotros deberíamos ir con ella. No, no, está bien. Vamos, Carla. Fiero se cree mejor que nosotros, pero si no fuera por nosotros, aún se le estarían posando pájaros encima. Y ahora él va a ser su malvago real y nosotros nada. Por eso nos vamos a dividir, Carla. Para que tú y yo podamos encontrar el cetro y demostrar a Shuriki que somos mejores. Y entonces, por fin, nos hará malvagos. Pero Fiero seguirá siendo su preferido y nosotros los segundones. Vamos poco a poco. Ahora mismo tenemos un acertijo que resolver. Hay que encontrar el cetro antes que Fiero. ¡Suscríbete al canal!